¡Gracias! Para este torito. Quita, apretar el berijero. ¡Pueden salir! ¡Rapidito! ¡Se baja! ¡Y quítese el sombrero, mi amigo! ¡Que para eso es! ¡Cuidado! ¡Por ahí no se huiga mejor! ¡Bien! ¡Bien pues! ¡Le di un empujoncito para que llegara a casa! ¡Venga el aplauso para Chuy! ¡Y ahí, Salvador! Ya tenemos esta dupla. Comenzando con el arte del floreo. Pero vean a Isaac Cano. Que sale ese toro de buenas carnes. Excelente presencia del toro. Pero sabe que trae un excelente jinete. Dice, ¿para qué batallo? ¿Para qué me mortifico? Sí, ya sé que de todos modos me va el al azar. Mejor lo quito y cooperando, dijo ese toro. Ánimo, el aplauso para Isaac Cano. 27, muy buenos puntos. Y nos vamos con el siguiente jinete. Ve nomás, qué toro no le tocó a este amigo. Con unas buenas llaves. Pueden salir. Qué cornamenta de novillo. Pero salió leve en los reparos. Pero qué presencia de toros. Novillo Granizo. Hermoso ejemplar. Pero este charro lo va a dejar listo para la silla. Ahí está aflojando ya la vuelta que trae a la mano. Cruza la pierna. Ahí se queda con el pretal en la mano. Sí, señor. Efraín Camacho. En los Unidos. Dándole a su señor padre, don Rafa Cabral. La dicha. Los valores de la charrería. Los valores del charro mexicano. De el hombre, la gallardía. Y el prototipo. Mientras que tenemos en los cajones. A Mario Bañuelos. Y bueno, pues ese sí es mi hermano. Ánimo, carnal. No te le aflojes. Porque le corren puertas a las dos manos. Vean qué bonito. Se le queda ese toro. Qué bueno, pues. Simplemente los tres reparos de rigor para que le cuenten. Por ahí quita. Pueden salir. Supretal Berigero. Acumulador de reparos. Mario Bañuelos. El hombre de Jerez, Zacatecas. Formando parte del equipo norteamericano. Por ahí se va. Porque le corren puertas a las dos manos. Vean qué bonito. Se le queda ese toro. Qué bueno, pues. Simplemente los tres reparos de rigor para que le cuenten. Y ahora sí. Y de puerta el charro. Atención en el cajón número dos. Porque el charro a ello vino. Miren nomás que toro colorado. Miren nomás que toro colorado. El toro. El toro toma su segundo aire. Toro de presencia, como les digo. Y ahora sí. Cruza la pierna y se baja con elegancia. Venga. Venga el aplauso para el charro. Porque el charro a ello vino. Miren nomás que toro colorado. De bonita monta, alegre. El charro llevándole el ritmo y la cadencia a su reparo. Hasta que deje de reparar. Bien sentado. Apoyando su cuerpo perfectamente. Por el cual el reglamento de competencias te otorga adicionales. Únicamente por fomentar el uso de ese prestado. Y ahí se abre la puerta. Sale ese novillo. Se afianza con la mano derecha. Un novillo de mucho tonelaje. De mucho peso. Los tirones a la mano. Aunque se vean leves los reparos. El tirón es fuerte. Poderoso. Al brazo. A los hombros. A la canilla. Pueden salir. Desmantelando ya lo que es el pretal berigero. Porque es uno de los puntos que tiene la hoja de convocatoria. Si no quitas el pretal berigero. Tanto en la monta de novillo. Como en la monta de yegua. Será cero tu calificación. Así que ahí lo vemos ya. Cruzando la pierna. Y se queda con el pretal en la mano. Las filigranas. En este carril y lienzo charro la colonial. Ah, así es que todo el mundo es pecado. Vamos a ver este jinete. Vamos a ver por qué puerta pide. Puerta le dan. Sale la mole de carne. Reparando. Sarandeando el jinete. Ay, ay, ay. Y qué suerte la desevera que teniendo tan buen marido se le muriera. Pero como dijimos ayer, este jinete no se cayó. Así se baja. Porque él, precisamente, ha entrenado para ello. Atención en el cajón. Porque el toro trae lo suyo. Pero el jinete, con ese valor, pidió que lo trajeran al toro. Ah, bonito. Y no más. Ay, 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 ay. No teme la diez ingrata. Agárrese, mi amigo del difunto. Que yo de la viuda me encargo. Ya le ganó. Quita el pretal, perijero. Rapidito, quita la vuelta. Se baja con el pretal. Venga, el aplauso. Pidió que lo trajeran al toro. Ah, bonito. Y no más. Ay, 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 ay. No teme la diez ingrata. Agárrese, mi amigo del difunto. Que yo de la viuda me encargo. Ya le ganó. Ese toro que no quiere salir. Porque dice que en donde salgas, él las va a ver negras. Saliéndole abajo un toro rajado. Un toro que no quiere saber nada de la jineteada. Porque sabe que Omar Picasso es un excelente jinete. Vean ese condenado toro rajado. Berrinchudo como las mujeres. Ahí sale y agárrese, mi amigo. Vean un toro sabroso. Un toro que respana. Pues lento, pero muy fuerte. Porque recordemos. Son toros de presencia. Toros limpios. Un toro jugado. Hay cuidado con el segundo aire, mi amigo. Un toro por las características de los suizos. Por allá. Del viejo continente. Traídos de allá por el año 1600. Cuando llegaron los conquistadores, los españoles. Ay, cuidado, mi amigo. Está atorado. Está atorado. Vean. Ese toro que todavía le hace el favor de quedarse quieto. Para que... Ay, 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 mi amigo. Pero bueno. El aplauso para este charro valiente. Este charro aguerrido. Ahí sale y agárrese, mi amigo. Vean un toro sabroso. Un toro que respana. Pues lento, pero muy fuerte. Porque recordemos. Son toros de presencia. Toros limpios. Un toro jugado. Hay cuidado con el segundo aire, mi amigo. Y dos de tiempo para 18. Con cinco de infracción. Uno por no quedar bien de pie al momento de desbajarse. Y cuatro por dejar el pretal. No, 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 no. Vamos, doctor. Trece puntos. Lazo de cabeza. Veintiséis con dos de infracción. Por reventarse la... La acción, el estribo. Y el pie al de 26. Facilito, facilito. Rebasa los 700. Ya pueden salir. Pero como nada, ese novillo. Yo pienso que le anda pegando ahí por ahí a los 800. Cruza la pierna y se queda con el pretal en la mano. Qué toronón, pero qué jinetazo vimos. Vamos. A la madera, los lomos del toro. Trece puntos. Lazo de cabeza. Veintiséis con dos de infracción. Por reventarse la acción, el estribo. Y el pie al de 26. Facilito, facilito. Rebasa los 700. Ya pueden salir. Pero como nada, ese novillo. Y ha encomendado a San Goloteo, santo patrono de los jinetes, que le pide puerta. Ah, qué bonito, toro. Vean ustedes. Y el charro, la usanza charra prendidamente. A dos manos. Y señor. Y ya no lo habíamos. Qué barbaridad. Le voy a dar el beso de despedida al toro. Lo bueno es que no tenía cuernos. Le sacó del aire al jinete. Por el poder del toro. Y vamos a ver.